... Bienvenido otra vez, Potter. Vamos a empezar el entrenamiento. Controla tu escoba con las teclas de dirección. Con las teclas acelerar y ralentizar, ajustas la velocidad del vuelo. Listo, Potter. Al sonido del silbato. Muy bien, Potter. A ver cómo te las apañas con aros más pequeños. A ver con un poco más de altura. Esos aros serán un reto, reto, reto. ¡Cuidado, Potter! Nunca pierdas de vista el siguiente aro. Creo que tienes un talento natural para esto. Vamos a intentarlo con aros que se muevan. ¡No, Potter,̀l. A ver con el competence de la técnica. Rápido, caraca. MaxWhale. Rápido, impedido. Hola, pot wpis. Aros que se manejen. Abonegenommen esevec. Erola esto. Fash deosa. Por depósito. S solamente gamflip. ��고. Una exhibición de habilidad Potter 15 puntos para Gryffindor ¿Quieres intentarlo otra vez Potter? Tal vez puedas mejorar la puntuación ¿Quieres de la Navidad? ¿Quieres hasta el 40% de descuento? ¿Quieres? Solo desde...